Fue como se hizo el video, pero no en la forma original que salió la canción. No, pero la canción fue de verdad un suceso, o sea, en primer lugar, yo creo que, hijo, no me acuerdo honestamente cuántas semanas. Sí, sí, estuvo bastante tiempo. Pero fue muchísimo el tiempo que estuvo en primer lugar esta canción, muchísimo. ¿En qué año fue esta canción? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Fíjate, yo tenía, de haber llegado aquí a México, como tres años de haber llegado yo. Sí, sí, nosotros, te voy a repetir, nosotros con la compañía de Monterrey llegamos en el noventa y dos, a fines del noventa y dos. Ok. Entonces fue más o menos, cuando llegaste hasta aquí fue cuando conociste al grupo y por eso tú sabes muchas cosas de nosotros y sabes nuestra historia y sabes todo lo demás. Ay, chicuelo, y algunas que no quisiera yo saber, pero bueno. Pero a ver, ¿se fijaron? Fíjate qué listo. Porque Argentina y el numerito y la madre, cómo me toreó, bien bonito. Tan bonito que no voy a regresarme para no hacerle la maldad. Pero, ¿sí se fijaron? O sea, yo pregunté otra cosa completamente diferente y él se fue hasta Argentina. Sí, verdad. Pero como la letra de la canción está tan cañona, no me voy a meter en Honduras porque se me hace que no voy a poder salir después yo ni yo solita. O sea, mejor vayamos a esta canción maravillosa que tanto hemos cacaraqueado. Mira, Chapito, esa es la que quiere, ¿verdad, Chapito? Amor prohibido, pues. Recuerdo que a un, al muchacho que, vaya, que manejaba la agenda en aquel entonces, faltaba un tema. Ajá. Y, bueno, yo me puse a trabajar. Ese día que dejamos de ensayar en la noche, pues, lo hice. Y al día siguiente se lo mostré y dice, oye. ¿Esta es amor prohibido? Sí. Dice, oye, no, esa canción es para, es un cuento de hadas o qué. Digo, no, nomás se me ocurrió y, bueno, vamos a ver qué sale. Y fue la que, que, gracias a Dios, fue la que nos ha ayudado bastante. Pero, ¿verdad que a veces pasa eso de que, de que, por ejemplo, o no quieren grabar esa canción o alguien dice, no, esa canción no, y resulta que es el madrazo del disco? Eh, ¿sabes de que, de que lo que menos piensas es lo que más piensas? Es a lo que voy. Igual, igual, igual para uno, cuando tratas de hacer una canción. ¿Tú tampoco te imaginabas que iba a pasar lo que pasó? No, no, nunca me imaginé porque, este, yo sentía que había muy buenos temas de los nueve que ya habíamos arreglado. Ajá. Eh, dije, no, pues esto va a ser más o menos como, vaya, un simple relleno para completar los diez temas del, del disco. Sí. Y, ¿cuál será esa cosa? Que esa, que esa canción es lo que, vaya, que más satisfacción nos ha dado. Ok, vamos a escuchar. Ay, te dedícasen al chapito, por favor. Mi rey. Había una vez, una pareja, que se amaba. Oye, ¿sí puede parir para el chico? Sí, sí, es que la cambié de tono porque... Y ahí estamos en la tumba, y dice... Y dice así. Había... Había una vez, una pareja, que se amaba, sinceramente. Desgraciadamente, pertenecían a otra mujer. Aún así, se adoraba, y sabe Dios, hasta dónde pecaba. Era su amor, lo que importaba. Perdón, 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 perdón. Es que, ¿sabes qué? Es que tuve que, tuve, tuve que cambiarla de tono porque ya, en el tono que le toco, no, no, no. Es que, cielo, pues sí nos estamos confusando, mi cielo. Se lo va a comenzar de nuevo, se lo va a comenzar de nuevo. A ver, cabrón, no me vuelvas a hacer ese numerito de estar yo acá con la hormona ya, deambulando aquí, y luego le paras, mi cielo. Lo que pasa es que, como ya... Mira, Nachito, acá en el... Es que sí, sí, de por sí canto feo. Mi rey. Y la última vez que mi mamá me vio a cantar, dijo, si te vuelvo a cantar, te voy a meter a la cárcel. Imagínate. ¿Te dijo tu mamá? Mi rey, aquí no te va a pasar nada. Escúchale. Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente, desgraciadamente él, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraba, y sabe Dios hasta dónde pecaba, era su amor lo que importaba. Hoy, hoy, todo se terminó, todo quedado atrás, justo en ese momento, que le diría la verdad. El decoló, que Dios te dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo sola, hombre se entregó. El vagasolo, sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. ¡Frecación! ¡No, no, 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 no! ¿Esto lo que pasó? ¿A poco no? Nunca, 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 o sea, anoche estuve, vaya, practicando un poquito. ¿Qué crees, mi rey? Mira que el cabrón ya empezó a manotear. No, bueno, no, creo que no se pase una para acá, porque sí. ¡No! Ay, no, pero, ya se nos acabó el corrido. No me digas eso. Dime que tengamos por lo menos dos minutos, padre. Un minuto tenemos. Ni un minuto. Sal. ¿Cómo? A ver, no entendí que... ¿30 segundos? Es un chiste, ¿verdad? Chicuelo, gracias por haber estado con el chiste. Hay que hablar así, ¿cómo? O sea, no. No, dile que le corte algo de lo que yo haya dicho, por Dios. Te quiero de verdad agradecer. Es que platicas tan sabroso, mi rey. No, gracias, mi rey. Te quiero agradecer de verdad tu presencia, tu talento, tu humildad, sobre todo, tu sencillez, que ojalá muchos de los que estén viendo les sirva. Es un gran honor estar, vaya, en este programa, soy muy seguidor de él. Gracias. Y créeme que soy fiel admirador y gran admirador de todos los compositores que han pasado por este programa. Gracias. La verdad, me siento como que, vaya, que no debo estar aquí, que todavía me falta mucho. Y, bueno, quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a todo tu equipo de producción, a mis compañeros de la Locación Musical Brindis, el grupo que siempre les seguirá cantando al amor. Un abrazo. Y para mi pueblo querido, vaya, mi corazón sirve con ellos. Créeme que estás sentado donde tienes que estar sentado. Y vamos a hacer la jotería que, por supuesto, hace todo el mundo. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La que hacemos al final, Chico Elín. Te voy a pasar esta velita. A ver si te ayuda ahí mi rey con la guitarra. Y yo voy a agarrar la otra. Y a la cuenta de tres le vamos a soplar. ¿Cómo ves? Claro. A la de una, a la de dos y a la de tres.